Mire, yo creo que el socialismo, o Sánchez, permítame que distingue, comete dos errores que ya cometió en el pasado. En Andalucía se dedicaron a hablar de Vox, de Vox, de Vox, de Vox, y se produjo el cambio en Andalucía. Y aquí están otra vez hablando de lo mismo, y el cambio llegará no solo por Vox, sino por los méritos del Partido Popular. Y en segundo lugar, me refiero a la Comunidad de Madrid, fíjese, cuando el socialismo era débil y rechazado por la mayoría de los madrileños, el socialismo se inventó potenciar la figura de Mónica García. Mónica García acabó devorando el socialismo en Madrid. Por tanto, permítame que le diga que el ideólogo de Podemos II fue de haberse pegado un tiro en el pie, efectivamente. Porque al final, si lo que pretende Sánchez es que la gente vote a su marca blanca, en muchos sitios la gente prefiere la marca blanca al original, porque a lo mejor es de la misma calidad o de la misma mala calidad que el original y más barato. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente lo que haya hecho Pedro Sánchez es crear un caballo de Troya que sea tarde a la hora de darse cuenta y pueda tener consecuencias impredecibles.